Cambiamos de tema porque esta mañana se ha clausurado el Simposio Internacional del Sector Agroalimentario de la Vega Baja, SIA Orihuela, en esta edición de 2018. Después de dos días de celebración, hoy se ha cerrado con total éxito en todos los sentidos. El alcalde de la ciudad, Emilio Vascuñaná, ha sido el encargado, igual que lo hizo de la inauguración, de la clausura hoy de esta tercera edición de SIA Orihuela, que se ha celebrado durante dos días en el Auditorio de La Lonja. En la clausura estuvieron presentes también el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero, así como el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández EPSO, Ricardo Abadía, y el director del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo. Vascuñaná ha destacado que esta tercera edición ha aportado mucho más de lo que se esperaba, porque se ha arriesgado al considerar que SIA Orihuela tiene más potencial del que se creía cuando se creó en 2016. En este sentido, el primer edil ha destacado las numerosas visitas que ha recibido la muestra de maquinaria agrícola que ha supuesto sacar este simposio a la calle. Asimismo, el alcalde de Orihuela ha asegurado que desde este momento se comienza a preparar la siguiente edición porque desde el Ayuntamiento han trabajado mucho por consolidar esta apuesta en valor que ha convertido a Orihuela en un referente a nivel nacional y pronto a nivel internacional. Vascuñaná ha asegurado también que durante estas dos jornadas de simposio, repleto de conferencias y mesas redondas componentes de primer nivel, ha quedado patente que la innovación y la sostenibilidad están presentes en las empresas de la Vega Baja, mientras que también los expertos insisten en la necesidad de innovación del sector para que este sector, precisamente, sea más competitivo, ya que esta ventaja competitiva supone estar bajo el paraguas de una marca de territorio mediante un clúser agroalimentario. Y es que, precisamente, el Ayuntamiento de Orihuela ya ha comenzado a dar los primeros pasos para su creación a través de la Concejalía de Industria, por lo que el regidor ha añadido que el futuro del sector agroalimentario de Orihuela y de la Vega Baja pasa por sacar adelante este clúser. En este sentido, ha felicitado a las Concejalías de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, así como a los concejales que las encabezan, Noelia Grau, Miguel Ángel Fernández y Víctor Valverde, respectivamente, así como a sus equipos, el trabajo realizado para que la organización de este evento sea mejor cada año. Del mismo modo, también ha agradecido el trabajo realizado nuevamente por las Universidades de Alicante y Miguel Hernández a través de la EPSO y del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante. De esta manera, se ponía el cierre a dos días de simposio por el que han pasado cerca de 500 participantes, una trintena de ponentes de primer nivel y cerca de medio centenar de empresas del sector que se han dado cita en esta tercera edición. El alcalde también ha anunciado durante la clausura que el Ayuntamiento de Orihuela se ofrece a ser la sede del Centro de Investigación sobre el Agua, para el que se proporcionará un espacio físico adecuado donde erradicar el centro, facilitando un apoyo económico de 100.000 euros para su puesta en funcionamiento. Para ello, el consistorio oriolano propondrá a la Diputación Provincial de Alicante la cooperación y cofinanciación de esta iniciativa. Se trata de un centro planteado dentro del Pacto Provincial del Agua de la provincia de Alicante, firmado el pasado mes de abril por las diferentes fuerzas políticas representadas en la Diputación de Alicante, con la finalidad de fomentar la investigación para convertir a Alicante en un espacio académico y de investigación innovador a escala internacional en tema del agua.